hola amigos y amigas de youtube aquí me está comentando lo que va a pasar en este capítulo 2 y me acabo de levantar y estoy bastante dormido vamos a dar el caño hoy estamos en un resto tutorial de un creador de cobblestone automático se pone un aquí o está aquí como sabéis para un generador de piedras de cobblestone se necesita agua en movimiento si tienes agua parada se te creara obsidiana si quieres pero que no he contado 1,2,3,4,5,1 más,6 quitamos este y colocamos aquí otro 1,2,3,4,1 más vale y ahora aquí quitamos esto Quitamos esto Hacemos Así Vale, y colocamos un piso Ah, bueno Esperaos Joder Madre mía, tío Joder Vale, como veis El pistón está este Y antes de Todo ponemos A este lado La lava que esté parada, ¿vale? Que no se mueva para aquí Para algún lado Vale, y aquí El agua que se moverá Para aquí, como veis Vale Y aquí Ya viene el hogar Vale Esto por aquí Hacemos bastante base Yo lo estoy haciendo ahora mismo Improvisación No sé cuántos bloques serán aquí Y bueno Esto viene bien Estos generadores Vienen bien para Para Hacer cobblestone Por si estás Si te hace falta Si te hace falta cobblestone Y no quieres ir a la mina Estás muy perro No quieres ir a la mina Te viene bastante bien Aunque tengas que picar igual Y aquí colgamos Uno aquí Uno hacia arriba Y otro aquí ¿Vale? En estos Colocamos antorchas A los dos lados A este lado Y a este otro Colocamos antorchas ¿Vale? A ver Ya tendría que hacer Esto por aquí Esto 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 Y así Y esto Vale Esto es lógico Vale Y ahora Vale Tenéis el recorrido Ya ¿Ya lo veis? Si, ¿no? Si no lo veis bien Parad el vídeo aquí Y lo miráis ¿Vale? Y esto por aquí Esto se va por aquí Por aquí Estas dos Se tienen que juntar Aquí ¿Vale? Eh Ponemos Una Piedrecito Juntamos Las líneas Las Avanzamos aquí Y aquí Colocamos Una palanquita ¿Vale? La cual Dejaré enchufada Para ahora Espera un momento ¿Vale? Colocamos Dos de resto En arriba Con Todo eso Con La 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 Esto Apagada ¿Vale? Y como veis De hecho Claro Cuando queráis apagarlo Y como veis Nos dará Bastante cobestone Que es la que tenemos que picar Esta si que la tenemos que picar ¿Vale? De todas formas En todos los generadores De cobestone Tenemos que picar ¿Vale? Y esto es así Bueno Lo bueno que tiene esto Es que si lo quieres apagar Apretando la palanca Ya lo tienes apagado Y no hace tanto ruido ¿Vale? Que es Bastante bueno Y si no queréis que haga ruido Os quitáis el volumen Bueno chavales Darle a like Favoritos Suscribíos al canal Si no lo estáis Y espero Esperaos A veras tú Y espero Que os guste Este generador Y que lo podáis hacer Porque es bastante sencillo Es el único que Más me ha gustado De hecho Todos los generadores De cobestone Creo yo Que están hechos a mano No están hechos así Automáticamente Hay bastantes Que están hechos Pues Generador Para aquí Generador Para allá Para aquí Para aquí Para Vale Y quizás También hizo un generador Que no era automático Que era un generador Normal y corriente Que al final No lo entendí Porque tienes que picar Dentro En vez de hacer esto Que hago yo Sabes que así Solo pica la piedra En el medio Y ya sale otra piedra Y vas picando Pues esto es igual Pero te vas sacando Las piedras poco a poco Y si las puedes ir acumulando Y puedes hacer También Yo también he pensado Que es bueno Para hacer líneas rectas Por si quieres Hacer una casa Te pones ahí Que vaya haciendo Líneas rectas Vas cambiando de sitio Y estaría Sería bastante bien Vaya Bueno chavales Como ya he dicho Darle a like Favorito Suscribirse al canal Y espero que os sirva de mucho Hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.